El tema que vamos a estar desarrollando es pitiriasis áleva. Lo vamos a desarrollar, lo vamos a hablar junto al doctor Johnny de la Riva, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está querido doctor? Karen, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes de Avellala que nos ven en todo el país. Y creo que la parte de la, como decía la introducción, la piel es el órgano más extenso y tal vez el más importante porque es el que se defiende frente a los factores externos que pueden causar daño en este órgano tan maravilloso. El que olvidamos también, doctor, creo que nos acordamos de él o realmente le ponemos mayor atención a partir de cierta edad. Así es, y es evidente que existen muchas patologías, principalmente si hablamos en nuestra región, existen patologías de la altura, donde tenemos que tener mucho más cuidado con nuestra piel. Vivimos a 3.600 metros, 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde nuestra piel, si bien se acostumbra a vivir en esos climas, vamos a llamarlos así, de alta radiación ultravioleta, inhóspitos para cierto tipo de pieles, como las pieles claras, pero tenemos que cuidarla porque después nos va pasando la factura, año tras año. Y cuando ya llegamos a cierta edad, es difícil retroceder en el tiempo. Uno de esos aspectos que debemos cuidar, que se presenta tal vez con frecuencia y que no le estamos prestando atención en todo caso y tal vez deberíamos ocuparnos mucho más de quienes estamos a cargo de niños, es decir, mamás, papás, el tema de pitiriasis alba, doctor. Así es. En realidad, la pitiriasis alba es una consulta muy frecuente. Muchos niños o en edad escolar es que presentan este tipo de alteraciones para que nuestros televidentes nos entiendan. Son esas manchas blancas que van apareciendo en áreas fotoexpuestas, principalmente en la cara. Y cuando el niño toma sol y es de tez morena, se nota mucho más. Entonces son manchas localizadas que van apareciendo y tienen diferentes etiologías. Es una condición benigna, pero sí que debe ser tratada, debe cuando no es controlada fácilmente, porque el tratamiento en realidad de la pitiriasis alba se tiene que utilizar muchos hidratantes, protección solar, cuidados de la piel frente a una exposición y algunos otros cuidados importantes que tenemos que tomar en cuenta. Pero cuando esto continúa por varios meses, porque no es fácil tratar la pitiriasis alba, a veces uno acude a la consulta y le dice, bueno, tiene que colocar una crema, les da todas las indicaciones, pero el papá quiere esa respuesta inmediata de dos, tres días o una semana y dice, no ha funcionado, va donde otro especialista, le dice lo mismo y es así que se va volviendo una bola de nieve y se va utilizando muchos productos y al fin y al cabo tenemos que tener mucha paciencia para empezar a tratar la pitiriasis. A nuestros amigos les recuerdo que pueden escribirnos al 214-8401, llamarnos y escribirnos al 720-63589. Utilizamos esta línea, por favor, para hablar exclusivamente de salud, como siempre lo hemos hecho. Esta es una línea que tenemos ya desde este tiempo para que ustedes puedan escribirnos. Desarrollamos estos temas de forma diaria y totalmente en directo. Doctor, las causas, ¿por qué se presenta pitiriasis alba? Bueno, en realidad la pitiriasis, si bien tiene una etiología también infecciosa, se dice que tenemos que tener mucho cuidado con los focos infecciosos a distancia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, infecciones a nivel de la región de la boca, caries dentales, que es muy importante llevar al dentista o al odontólogo que revise periódicamente los dientes de los niños, porque eso puede ser una causa de la aparición de la pitiriasis alba. Está relacionada también con la piel seca. Y dentro de los criterios de la dermatitis atópica se encuentra la parte de la pitiriasis alba. Es un criterio menor que aparece en esos niños que tienen esa predisposición genética a tener ese tipo de alergias, resequedad en la piel. Entonces, por una falta de hidratación, también se puede presentar este tipo de trastornos. El tema de honguitos, por ejemplo, doctor, que hemos, de acuerdo a la literatura, lo que hemos investigado, nos hemos encontrado con algunos temas como esos. Sí, tiene que ver en cierta forma, digamos, hay un tipo de pitiriasis que se... Hay varios tipos de pitiriasis en realidad. Si hablamos, por ejemplo, ahí en imágenes podemos ver una clásica pitiriasis alba, que son las manchas circunscritas, redondeadas, pero también hay otras manchas rojizas, que se llama pitiriasis rosada de Givert, que es una etiología viral que puede aparecer no tanto en niños, se aparece más en adultos. También tenemos la pitiriasis versicolor, que es producida por ciertas levaduras, vamos a llamar hongos, que tiene ese tipo de etiología. Entonces, en realidad, la pitiriasis alba no tiene una etiología relacionada a los hongos. Tiene más una etiología relacionada, puede ser bacteriana, puede ser por la resequedad, esos factores de dermatitis atópica y cirosis en la piel que estamos hablando, se relacionan más a este tipo de trastornos. Y la exposición al sol hace que ese contraste, por ejemplo, que se note más. Una piel morena que se expone al sol, que comienza a presentar ese tipo de trastornos pigmentarios, se dice también que puede deberse a una reacción posinflamatoria. La piel se inflama y disminuye la coloración, entonces se presenta la pitiriasis alba. ¿Cuál es la más frecuente, doctor, de acuerdo a su consulta? En realidad, la pitiriasis alba es la consulta más frecuente que existe en la consulta, principalmente en edad escolar. La edad escolar es donde el niño está corriendo en el recreo, se expone al sol, juega a fútbol, no tiene ese cuidado, ¿no? Porque de niño sabe... Hoy en día creo que los padres tenemos una mayor educación en cuanto a protección solar. Uno lo alista al niño, en la mañana ya le está poniendo su protector solar. Algunas profesoras en las guarderías y kinder también les colocan. Entonces, es una cosa muy buena. Esa es una educación en protección solar que tenemos que ir aprendiendo e inculcando en varias escuelas, que es muy importante. La exposición al sol directo puede producarnos un daño irreparable a medida que va pasando el tiempo. Es por eso que el sol nos va pasando la factura día a día. Y cuando ya llega los 25 años donde se presentan los primeros signos de envejecimiento o fotoenvejecimiento es donde se presentan los trastornos del daño solar. Doctor, pues con relación y vamos a ir también resolviendo el tema de algunos mitos que seguramente existen con relación a la pitiriasis. Antes, si es que aparece esa primera manchita y de acuerdo a lo que hemos visto también en las fotografías que hemos ido encontrando e imágenes, aparece en este sector en su mayoría, en este sector. Aparece solamente en un lado, en el otro, tal vez migra, va a aparecer en otros lugares del rostro. ¿En cuánto tiempo aproximadamente? Lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, aparece una pequeña lesión, como tú decías, en diferentes áreas y va aumentando. No es que vaya contagiando. Sí que no es. En realidad, nuestra piel no es uniforme. Tiene diferentes áreas donde ciertas áreas son más grasas, otras son más secas. Entonces, por eso es que se ve ese contraste. Y no es que a veces la pitiriasis salva va aumentando y mucha gente viene asustada al consultorio porque piensa que es el vitíligo. Que el vitíligo es una enfermedad, un trastorno de la pigmentación de la piel donde la piel va perdiendo los melanocitos que son las células que nos dan el color a nuestra piel. Entonces, se asusta y piensan que es vitíligo y dice ya conlleva cierto estrés de los padres y es ahí donde el médico especialista tranquiliza y le dice no, esto no es un vitíligo. Simplemente es una pitiriasis. Evidentemente que puede pasar mucho tiempo si es que no es tratada. El tratamiento demora. Puede demorar dos meses, tres meses. Sí tiene que ir mejorando con el tratamiento que se le va dando, pero hay que tener paciencia. Y lo que habíamos dicho, la presencia de los focos infecciosos a nivel de la boca, caries dentales y todo lo demás a nivel de faringe, amigdalitis y todo eso, tenemos que tratarlas porque eso conlleva a la aparición de esos trastornos pigmentarios en nuestra piel. Doctor, tomando en cuenta de que podría ser producido por una bacteria y bueno, una gran cantidad de personas también se preguntan si es que podría pasar de un niño a otro, por ejemplo. No, no, no es contagiosa. Si bien entre las etiologías bacterianas vamos a hablar del estafilococo y del estreptococo, son bacterias que forman parte de nuestra flora bacteriana normal. ¿Y cuándo se manifiestan? Cuando aumenta el número de colonias en nuestra piel ya comienzan a dar problemas y presentar este tipo de alteraciones a nivel dermatológico. Buenas noches, lectura a la próxima pregunta. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que en el sector donde se tiene pitiriasis puede aparecer más adelante acné. Nos dice muchísimas gracias por su consulta, doctor. Bueno, en realidad el área de la pitiriasis es un área más seca, pero dependiendo el tipo de piel y la actividad de la glándula sebácea, porque el acné es otra de las consultas más frecuentes en dermatología. el 85% de la población mundial tiene o ha tenido algún episodio de acné y que tiene que ser controlado. Puede aparecer, no decimos que no, pero es un área más reseca que es menos probable. Y lo más importante que es lo que yo recomiendo a todos los adolescentes o padres de adolescentes, cuando el acné está comenzando es cuando debe ser tratado, porque el acné tarde o temprano va a desaparecer. Lo que no desaparecen son las secuelas o cicatrices que van dejando. Hoy en día, Karen, existen muchos tratamientos con láser, diferentes tecnologías que no van a borrar esas cicatrices. Pueden mejorarlas, pero no las van a borrar. Es por eso lo que habíamos hablado a un inicio. La medicina preventiva creo que es una de las medicinas fundamentales que nosotros debemos aplicarlas para mejorar nuestra salud. A todos nuestros amigos, por favor, quiero recordarles que pueden llamarnos al 214-8401 o la línea de celular es exclusivamente para mensajes de SMS o WhatsApp. Tienen tiempo todavía para enviarnos sus mensajitos. Nuestra amiga también de tu pista nos dice gracias por leer el mensaje tenía temor porque ya tiene relieve la mancha. Doctor, gracias a nuestra querida amiga por supuesto por la confianza por escribirnos por vernos y esperemos pueda llegar tal vez en algún momento hasta la ciudad de La Paz acá tenemos muy buenos especialistas se los hemos ido mostrando también a través de nuestra salud. Estoy segura que nuestro especialista por ejemplo lo va a atender con mucho cariño y con toda la dedicación y profesionalismo. ¿Qué pasa cuando una mancha empieza a tener relieve doctor? Bueno, cuando una mancha comienza a tener relieve ya no es una mancha. En lesiones elementales en dermatología mancha que quiere decir es el cambio de coloración. Entonces, cuando ya comienza a levantarse posiblemente esa lesión que tiene nuestra paciente al haber realizado una crioterapia puede ser ya una cicatriz que está comenzando a levantarse. Entonces, si es recomendable si vemos que esa va aumentando de tamaño comienza a escocer debemos hacer un tratamiento para frenar para no agravar más el problema. Es importante a nuestra amiga de Tupisa que venga y consulte con el especialista indicado para poder resolver y darle el mejor consejo porque a veces no es fácil dar un consejo por televisión yo siempre digo uno tiene que ver al paciente tocar, examinar, hacer una valoración para dar un tratamiento adecuado porque cada paciente es diferente somos diferentes reaccionamos de manera diferente entonces lo adecuado es que el paciente venga luego retorne a sus consultas para ver la evolución y podamos tener un tratamiento satisfactorio. Siguiente consulta no se nos descuiden por favor nuestro cuerpo nos avisa de alguna manera si no es a través de síntomas es a través de ciertos signos es decir aquello que nosotros estamos notando a través de nuestra observación que no es totalmente normal dentro de lo que nosotros conocemos a nuestro cuerpo siguiente consulta buenos días felicidades por el programa doctor hace un año y ocho meses me hice un tratamiento de plasma rico en plaquetas nos dice para cuánto tiempo debo hacerlo nos dice y qué pasa al paso del tiempo si ya no me vuelvo a realizar nos dice tengo 56 años un saludo desde la churra tarija muchísimas gracias por escribirnos doctor bueno el tratamiento del plasma rico en plaquetas o PRP que está muy de moda es un tratamiento donde se extrae sangre de nuestro propio cuerpo se lleva a un proceso de centrifugación ojo el proceso de centrifugación tiene que ser realizado en una centrífuga especial con un equipo de bioseguridad especial no es cualquier centrífuga yo veo muchos ofrecimientos de plasma rico en plaquetas que incluso que incluso los hacen en peluquerías llamo o alerto a la población que tienen que tener mucho cuidado cuando manejamos biológicos en este caso es nuestra propia sangre que puede introducirse y contaminarse en este proceso se utiliza como un procedimiento de rejuvenecimiento de regeneración celular no está científicamente demostrado su alta efectividad pero si se lo está realizando con algunos buenos resultados lo recomendable es lo que yo digo se hacen tratamientos por ejemplo anuales que se puede hacer si tenemos 40 años unas 4 sesiones si tenemos 50 unas 5 sesiones y así ir aumentando las sesiones hay diferentes especialistas o médicos que las hacen mensuales algunos pueden hacerle cada 20 días o quincenales entonces depende del criterio de cada especialista siguiente consulta ¿cómo puedo identificar una diferencia? nos dice entre una verruga y un lunar por favor cuando es levantado o se nota de forma demasiado fuerte o grande nos dice muchísimas gracias por su pregunta doctor bueno si hay mucha diferencia entre una verruga y un lunar para empezar el lunar por lo general el lunar está presente en la mayor parte de nuestra vida ahí tenemos que darnos cuenta si ese lunar está creciendo cambiando de color si tenemos que acudir al especialista para que lo vaya revisando en cambio una verruga puede aparecer repentinamente ir aumentando de tamaño por lo general la verruga tiene cierta descamación se llama o una queratosis es un engrosamiento que se va descamando y cuando vamos frotando mucho la verruga puede sangrar entonces ahí podemos ver si es una verruga o es un lunar pero como es importante si es una verruga tratarlo más antes posible para que no vayan apareciendo más verrugas porque inicialmente yo veo niños que tienen una verruga pero no los padres no se preocupan mucho y después aparecen con 10-15 verrugas en las manos y es mucho más traumático para el niño hacer este tipo de tratamientos porque lo tenemos que hacer con cuidado cada 15 a 20 días para que esto no vaya aumentando tenemos que cambiar patrones de alimentación ver muchos factores no es solamente tratar la verruga entonces son enfermedades donde está involucrado nuestro sistema de defensa nuestro sistema inmunológico que debe ser tratado una pregunta que tenemos con mucha frecuencia antes de cerrar con este diálogo doctor es que tipo de cremas deberíamos de utilizar y que tipo de protector solar bueno esa es una muy buena pregunta porque como decía al inicio del programa no existe la crema ideal o el protector solar ideal para mí el mejor protector es el paraguas el sombrero las gafas son protectores de barrera que nos va que va a evitar que el sol cause un daño directo en nuestra piel evidentemente tenemos que ir haciendo la prueba protectores en niños por ejemplo si es que le causa alguna reacción ir cambiando e ir probando porque no todos los protectores van a ser efectivos en cierto tipo de pieles sensibles como son los niños lo mismo pasa con los adultos tengo pacientes que utilizan por ejemplo la crema lechuga famosa que tenemos o la leche de pepinos toda su vida y les parece pues fantástica y no la cambian por nada otros ya utilizarán marcas mucho más sofisticadas como L'Oreal Lancome Vichy Johnson y Johnson si son muchas que van utilizando que tienen otro tipo de componentes que también les sienta bien o no les puede sentar bien entonces es importante ir probando cual crema se adecua al rostro evidentemente en cuanto a hidratación hay que ver que tipo de piel tienen las personas que tienen piel generalmente grasa deben tener mucho cuidado en utilizar piel hidratantes porque puede salir acné entonces no es fácil dar una receta mágica utilizar esta crema o esta marca porque cada piel es diferente tenemos que probar por supuesto ir probando poco a poco si hoy en día en las farmacias ya existen probadores tanto de protectores solares cremas que frecuentemente se utilizan o deben ser utilizadas por la población doctor gracias por acompañarnos siempre es una alegría contar con usted en nuestra salud donde como podemos encontrar bueno Karen nosotros somos los agradecidos estamos Dermaclinic está ubicada en la avenida 6 de agosto 2464 edificio Los Jardines piso 1 pueden comunicarse al celular también whatsapp al 765-05669 y con gusto los vamos a atender gracias por visitarnos hasta una próxima gracias Karen hasta una próxima gracias por ver el video